¿Qué es la tragedia de Hidalgo por incendio por fuga de gasolina en ducto de Pemex? Antes un mensaje de advertencia al espectador, se pide discreción son imágenes muy fuertes. Es una publicación en Facebook del momento exacto de la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, el vídeo que dura aproximadamente 6 minutos muestra la crónica del reportero J. Alejandro Torres Castañeda del medio local noticiero retrovisor de Hidalgo. Su cámara lo grabó todo. Camina, se abre paso por una vialidad en la zona de la toma clandestina del ducto Tuxpantula, ubicada en el kilómetro 226, ya es de noche y la visión nocturna de su cámara está activa, hasta que una repentina llamarada calcina de inmediato a los huachicoleros. De inmediato todo es caos, los carros cercanos a la explosión hacen sonar el claxon como si quisieran huir de la muerte, las personas corren despavoridas mientras el fuego los consume hasta quemar sus prendas. Arriesgando su vida, Torres Castañeda graba un poco. Más hasta encontrarse con una víctima la cual tiene una parte de su piel levantada por la quemadura, un quemado. Dice tras emprender la huida, atención imágenes sensibles, se recomienda discreción revela AML o anomalías en compra de 700 pipas durante Sexenio de EPN, videos, el camino hacia el infierno como si fueran niños jugando en una fuente de un parque, los huachicoleros. Aprovecharon la fuga en el lugar para abastecerse, no esperaban lo peor horas después. Había niños, mujeres, jóvenes y hombres. Huachicoleado el ducto perforado que emanaba borbotones de combustible. Era un campo verde, verde de alfalfa, la gente corría con sus garrafones mientras sus vehículos estaban estacionados cerca de la toma clandestina, pa' que no les digan y no les cuenten. Putos, y en, aquí estamos, dice un huachicoleo orgulloso de su proeza en un breve video. La ordeña les duró hasta las 7 de la tarde horas cuando se registró la explosión calcinando todo a su paso. Desde los aires, Omar Fallad gobernador del Estado mostró los estragos de la catástrofe, buscas chamba. AML o te paga 29.000 pesos al mes por ser chofer de Pipatlahuelilpan no debe repetirse, falla dago un llamado a toda la población a no ser cómplices en el robo de combustible. Esto además de ser ilícito, pone en riesgo tu vida y la de las familias. Lo ocurrido hoy en Tlahuelilpan. No debe repetirse. Estas fueron las primeras palabras del gobernador de Hidalgo tras el incidente, comentarios que se enmarcan en una lucha emprendida por el gobierno de López Obrador en contra del robo de combustible. El accidente ocurrió en una etapa en la que varios estados continúan con problemas de desabastecimiento de combustibles dos semanas después del inicio de la crisis debido al persistente sabotaje de ductos de petróleos mexicanos Pemex que impide un restablecimiento total del suministro y que llevó al Ejecutivo a reforzar la seguridad en la zona. Desde hace 15 días, una decena de estados padecen escasez de gasolinas por un cambio en el modelo de suministro de Pemex pues en lugar de ductos se usan pipas para acabar con el multimillonario robo de hidrocarburos que en 2018 ocasionó pérdidas de unos 65.000 millones de pesos. Entérate de más. Entérate de más.